Señoras, ¿quieren que les dé un súper consejo? ¡Sí! Y para ti también, si quieres empezar el día lleno de energía, sírvete en el desayuno un vaso de Frugos del Valle, porque Frugos del Valle te ofrece las mejores frutas que se extraen de nuestra madre tierra, y así pueda llegar a tu mesa un hectárico, nutritivo y sin preservantes. Llena de nutrición tus desayunos y empieza el día con mucha energía. Frugos del Valle, el secreto es el cariño. Adelante, Dr. Borda. Señora, los ojos son órganos primero maravillosos y muy, muy resistentes y fuertes. Pero ¿sabía que de repente el mínimo descuido podría dejarla ciega de por vida? Un lápiz, una astilla, una espada, el aceite caliente de su sartén, hasta un simple mal golpe podrían quitarle la posibilidad de ver. Por favor, no se pierda lo que sigue, porque a continuación le vamos a decir cómo prevenir y además, sobre todo, qué hacer inmediatamente después de enfrentar los accidentes que pueden dejarla ciega. ¡Súper importante! ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy interesante el tema, realmente. Yo le tengo pánico porque lo he visto tantas veces en emergencia y veo cómo realmente se puede truncar la vida de un niño o de una persona por el simple hecho de no tomar las medidas preventivas y no saber qué hacer. Exacto, principalmente eso, porque a veces las mamás cuando nos encontramos en un accidente de este tipo o los cuidadores de los niños también no saben qué hacer y pueden complicar aún más la situación. Lo importante es mantener la calma y saber qué hacer exactamente en el momento del accidente. Eso es lo que le vamos a decir hoy día. ¡Excelente! Vamos a ver, ¿qué tenemos para ver? Coméntanos, por favor. Sí, hemos invitado un especialista, él es oftalmólogo, el doctor Fermín Silvia. Maestro Fermín, qué gusto de saludarnos. ¡Bienvenido, maestro! Muchas gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Adelante. Fermín, muchísimas gracias por tenerte de nuevo, muchísimas gracias por estar acá tocando este tema tan, pero tan importante. Lo has graficado muy bien. Los ojos son órganos muy chiquititos, pero sumamente delicados y cualquier cosa que pase mal manejado puede dejarnos ciegos. De acuerdo. Vamos a ir directo, creo, a los ejemplos más típicos accidente por accidente. Señora, por favor, no se lo pierda porque estoy seguro que esto ha pasado alguna vez en su hogar y quizás tuvo la suerte de que no se complique. Así es. Pero, ¿qué pasa si se complica? Acompáñame. Vamos, Fermín, por favor. Muchísimas gracias. A ver, a ver, a ver. Nosotros tenemos un ojito y un palito de tejer. Te lo voy a dar un momentito. Por favor. Pero yo quiero graficarle una situación que no necesariamente es con un palito de tejer. Por supuesto. Porque esto a una señora tejiendo no le va a pasar nada. Así es. Pero, ¿qué pasa si lo cogen los niños, señora? ¿Y qué pasa si acaba de ver una película como La Guerra de las Galaxias y comienza a pensar que son espadas? Un mal movimiento con un lápiz, señora, produce... Muchísimas gracias. A ver, ¿qué sucede si pasa esto? Así es. ¿Sale así líquido? ¿Sale agüita? Sale agua. Ajá. El ojo tiene humor acuoso, humor vitio, pero tiene sangre también. Hay la posibilidad de que a través del ojo nosotros lo perforemos y lleguemos hasta adentro. O sea, llega al cerebro. Por supuesto, Tommy. Se daña la córnea, se daña el cristalino, catarata traumática, se daña la retina, se daña el nervio óptico. Puede penetrar a la cavidad orbitaria y comunicarse con el cerebro. Tremendo. Dependiendo el tamaño del instrumento. Es tremendo. O sea, la verdad, y eso te puede matar. Por supuesto que te puede matar. ¿Qué debemos hacer, por ejemplo? ¿Qué debemos hacer si ha sido una entrada y salida de un lápiz o si se ha quedado una espina o algo así? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No tocarlo. Este acto de retirar el instrumento puede dañar peor. Si está ahí, lo que hay que hacer es ir al especialista. Los ojos son muy delicados. Solamente es manejado por un experto. Ojo. Vamos a ver algunos ejemplos, por favor. Gracias, Fermín. Ahí tenemos todas estas cosas y lo que usted pueda imaginarse. Incluso yo he visto, señora, espadas de plástico. Esas que se venden, las espadas de plástico que se venden y que los niños juegan, justo la puntita te cae en el ojo y te puede hacer una lesión. A veces, otro ejemplo. Por ejemplo, usted llega a la casa, lo deja la llave del carro tirado por ahí porque ya ha cansado, el niño coge y comienza a jugar así. Y la punta de la llave en la córnea. Absolutamente. Totalmente. La punta de los lápices, cualquier cosa. Segundo accidente que puede dejarnos ser. Ajá. Acá tenemos algunas sustancias que podrían ser corrosivas. Así es. De acuerdo. Mire usted, está tratando de limpiar el water de la casa y para eso nos venden, se expende ácido muriático, de algunas maneras, incluso como un desatorador o cualquier otra sustancia. Y usted, en ese momento, la llaman por teléfono y, lamentablemente, hace así, miró y justo una gota salpicó de la taza y le cayó en el ojo. En el ojo. Así es, Tommy. Hay dos tipos de soluciones. Los ácidos y los álcalis. Ajá. Los ácidos te convierten en un ojo rojo, pero externo. Los álcalis destruyen las células de la córnea y penetra al ojito. Y destruye también la parte interna. Vamos a ver, en principio, qué es lo que sucede, como en el caso aquel que alguna vez les conté que se echaron colonia en el ojo porque la señora no le cambió de nombre. Y la verdad es que uno se echa esto y que es un irritante, un irritativo. Y lo que al final puede suceder es esto. Si usted mira acá un momentito. Mire cómo se está carcomiendo hacia adentro. Y mire hasta dónde entra mi dedo. Lo que te decía, el álcalis, Tommy. Condensa las células, abre canales y entra al ojito y destruye todo. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Tommy, lo que tienen que hacer las personas, si esto pasa en la casa, ir al caño y lavarse el ojito con agua de caño. ¿Cuánto tiempo? Media hora. Media hora, mire señora. Media hora. Media hora de lavarse continuo y constantemente con agua corriente. Directamente. Directamente. Ajá, acá tenemos exámenes y típicas. Mira Tommy, tienes comprometido el borde del párpado, la conjuntiva, la córnea, todo. Perfecto. Tercer accidente que puede dejarnos ciegos y lo tenemos acá. Doctor Silva, la verdad es que ahora estamos en una etapa muy violenta. Muy violenta. Que es lo que sucede. Otro ejemplo clásico y típico de cosas que vemos todos los días en los noticieros. Sí. Arranchan una cartera. La mujer dice, no, mi cartera no. Y en eso, pum, un puñete, un palo y justo usted tiene la mala suerte que está con el ojo abierto y le den el ojo. Así es. Una contusión. Cuando el ojito es golpeado, el ojo, que es de este tamaño, se aplasta. Ajá. Por la contusión, porque es blando. Sí. Al aplastarse, las estructuras internas del ojo se chocan unos con otros. Cátalata traumática. Desprendimiento de retina. Claro. Mauro Mina. Eso, Mauro Mina. Lo que le pasó es que truncó su carrera deportiva, ¿no es cierto? Así es. Y acá hay signos. Hay signos. Uno de los signos es justamente ojo rojo. Así es. Así que este es uno de los signos. Porque, y lo que tenemos que acordarnos es que esto no es solo por fuera. Así es. Podría ser por dentro. Por dentro. Acá, Tommy, no tocar el ojito tiene que ser visto por un especialista, porque además el ojo está intacto. Ajá. Porque ya lo golpeó y ya volvió a su tamaño normal, pero no sabemos qué pasa adentro. De repente hay hemorragia, de repente la retina se desprendió, el nervio óptico se comprometió. No sabemos. Ecografía y demás cosas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y acá tenemos imágenes directas, que son imagen clara y típica de golpe en el ojo. Ajá. Uy, qué interesante. Qué buena imagen. Incluso la hemorragia está empujando el iris, ¿no es cierto? Lo que pasa, Tommy, con el golpe, se ha roto un vaso subconjuntival y ahí está la hemorragia o la sangre debajo de esta estructura y se ve aparatoso y feo y triste. Felizmente esto tiene solución, señora, si usted va a tiempo al médico. Y acá hay un hemorragio. Uy, qué foto. Mira, Tommy, es importante. Nosotros lo llamamos el ifema. El ojo está llenándose de sangre por el golpe. Se rompió un vaso en el iris y va goteando y la sangre va aumentando. El ojo se va llenando de sangre. Y uno va perdiendo la visión. Por supuesto. Sube la presión del ojo. Mil cosas. Acá acuda usted inmediatamente. Vamos a ver otro tema importante, otro accidente importante. Una señora que está haciendo su lomo saltado y de un momento a otro le pone un poquito de algo y ¡frum! Así es. Y acá hay un tema también, miren ustedes, porque acá se quema el ojito y el ojito es... Así es. Ya, se quemó. Una quemadura física. Friendo un huevo. Claro, pues. Soldando. Soldando también. Ajá. Explícanos esto, pues me parece. Vamos a ver. ¿Cómo soldando? Vamos a ver. Mira, esto es importante, Tommy. Lo que debe hacer un trabajador si se dedica a la soldadura. Mira, muy bien. Pero está protegido no solamente los ojos, sino la piel de la cara. Ahora, ¿qué es lo que hace este trabajador? Se saca la mascarilla y suelda así nada. Porque estaba sudando de repente. Mira, ya saltó. Saltó la chispa al ojo, quemó la conjuntiva, quemó la córnea. Duele, lagrimea, sensación de cuerpo extraño. No ve. Claro. Acá hay un tema de responsabilidad. Total. Del que trabaja y de la empresa. Porque hay que vigilar que los trabajadores tengan con toda la indumentaria para evitar estos problemas. Perfecto. Vamos a ver un ojo real quemado, como hemos hecho en cada uno de los ejemplos. Mira. Y claro. Sí. Conjuntiva, toda roja, seguro lesiones corneales. Yo puedo hacerte una pregunta. Por favor. Algo que me pasó de niño. Claro que sí. La idea es que estaba mirando a un soldador que soldaba una parte del auto de mi padre. Y me encantaba mirar las chispitas incluso que van saliendo. Y después tuve que estar un día en cama con un dolor de ojos tremendo. Y me dijeron que me quemó el ojo. Así es. Porque quemó las células de la córnea. Se lesionaron. Y eso duele. Lagrimea. Solo por mirar. Solo por mirar. Qué lindas chispas. En el ojo y se acabó el... Perfecto. Amigos, muchísimas gracias. Creo que hemos abarcado. Gracias, Fermín. Hemos abarcado puntos sumamente importantes y cosas que dependen de los adultos y de los niños. Muchísimas gracias. Ya regresamos.